Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos Aquí necro, un poquito de live, con Kate Y bueno, pues han pillado a Sivir Han hecho un buen piqueo, el último Me contrarresta totalmente A Kaylin la contrarresta, pero por todos, con el escudo No puedo spamear las trampas, porque le voy a dar mano infinito El ulti, si se lo tiro en un momento dado también No sé Básicamente me inutiliza en la fase de líneas totalmente, pero bueno De eso se trata también, un poco Ha dejado la partida Como me troleas, amigo Se ha vuelto a conectar, el otro también se ha caído Ahí va, ya está Que arte Pues nada, vamos a ver al rico Far y poquito más, gente A ver cómo va esto, ¿no? Caliente, caliente Caliente, caliente Ué, ué, ué Tiene todo el arte En verdad esta, la juego mucho, pero No le he pillado skin porque la verdad es que la normal está over Aquí me vamos a engañar No creo que entren Sabes, tenemos ahí Una trampa, otra ahí No creo yo La buena looks Hiper megagank, hiper megagank Bueno, venga A ver cómo va esto Leona Sivir Bastante interesante ¿Dónde está esta gente? Pues nada Estás ahí, eh Sorry ¿Qué? 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 Quiero que te meta Mira, Sivir, ¿qué hacen los arbustos? ¿Qué, eres un Pokémon? Venga, coño Sal de ahí, niña Ahí va Ese creep que he perdido ahí de gratis Toma Bofetón Veremos si es buena o no A ver si la puedo engañar con las trampas Voy a intentar liársela Sinceramente Se la voy a intentar liar Te enseño un truco de magia ¿Pero qué quieres tú? ¿El de las cartas? Joder, aquí los roles están cambiados Te he destruido ¿Ves? Ese es el tema Ese es el tema, ¿ves? Por eso soy inútil Porque le doy mal a infinito Que no, coño Que me dejes vivir Tengo las herramientas necesarias Primera sangre Pero vamos, rica no Lo siguiente Ahí, ralentiza lo máximo Lo máximo Ñam Ahí va ese doble Como una casa Empieza bien esto Un buen carry Voy a hinchar esta partida Madre mía Tengo un presentimiento ¿Y toda la experiencia Que están perdiendo o qué? Toma la cabeza ¿Por qué? Ahí va, ahí va Me voy a dar a la torre Un bofetón ¿Quién va a bajar? ¿Quién va a bajar? Que baja el que quiera El gordo, el gordo, el gordo Madre mía Si es que me puedo pillar ya Bueno, vamos a ver Que nos compramos La pota es lo primero Te voy a destrozar Sivir Bueno, 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 bueno Esto ya va solo, gente Amigo, amigo, no Amigo, no Tiro flash Hola Bueno, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Se va a intentar liar En plan Pongo una trampa Si se acerca a comer Sala con lo del mana Le meto la Q Una de las dos cosas Se va a comer O no Es lo que quiero comprobar Si la puedo engañar O no Mira, mira, mira El saco como se lo marca Vamos, amigo Tiene town Se pira Ahí va, ahí va Buena, 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 buena Muy buena Coño, saco Amigate Bien Es hora de hacer un registro ¿Cómo sabía que te lo ibas a comer? Si no te comes una Te comes la otra Te la líe Pero igualmente se lleva el mana Pero bueno ¿Cómo me lo he esquivado? Me la juego, me la juego Toma ya Y encima me piro Como un pero Te enseño un truco De magia La pilló Pum Destrucción 4-0 Una kill por minuto ¿Qué? Antes he jugado una con Lo diré Con el buen Varus Pero ha durado 20 minutos Esperemos que esta dure más Por favor Me ha parecido interesante Coño Vamos a tirar la torre Pero ya 7 minutitos Una torre Está muy, muy bien Muy rico Venga Me cago en la puta Jeje ¿Cómo que jeje? Pero No, mátame 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 Tanto maleante Y tan poco tiempo Vamos a investigar Vaya doble Que se ha marcado Ostras Está la Nibia Está la Nibia Vámonos 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 No, no me muero No me muero Porque estoy OP Uy, bo Pum ¿No le ha matado? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo trolean! ¡Cómo trolean! ¡Qué arte, joder! 9-2 ¡Vamos! Mi equipo está Pero vamos A tope Buah, es en el nivel 5 Está en la mierda Este no va mal, ojo Este va bien El Vladimir va bien Y eso que Riven es su counter Pero bueno El tío lo está jugando bien Por lo que sea Eh, a ver, a ver ¿Qué pasa en top? ¿Qué pasa en top? ¿El mega gank? ¿O no, gente? Sí, sí, sí El mega gank Se muere A la destrucción Te enseño un truco de magia Te lo has comido con patatitas El tema es Que ahora Si se tira la La leona La ponemos hasta arriba Nada como una buena persecución ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto es tuyo, niña! Caliente, caliente ¿Dónde estarán? ¿Ibia? ¿Y Zen? Es el tema, eh Ojo Que su render Anda, anda, anda Aquí nadie tiene su render Está prohibido ya El online Venga ¿Cómo te la líes? Sí, sí, exhausto lo que tú quieras Pero yo me voy de aquí Pero vamos Lo que es ya Mátate ya Mátate a todos A todos, a todos Venga, imparable Y la otra se ha hecho un doble Vaya fiesta 14-2 Que nos estamos marcando esta partida, eh Pero épico, además Esto se ha arriesgado Pero venga, vamos a hacerlo Luego ¡Goo, go, go! Hay que poner Interesante la partida Por si viene la otra ¿Por qué me está pegando a mí? ¿Por qué ha tirado la Q? Tiro la Q Casi me matas, amigo Que me mata Que me mata Que bueno, al final muero Tiro la Q El cabrón del saco ¿Se están insultando? ¿Por qué os insultáis? Bueno Yo tengo el Red ahora, eh Sanguinaria, pero vamos ¿Sabes? A los 12 minutos No antes La tenía antes De los 12 minutos Porque mira toda la pasta que tengo Se insultan Se insultan No lo entiendo Yo creo que Si tienen que ser premades Quiero decir Hemos metido 5 contra 5 En lo que hay En el reclutamiento El Senja es 6 ojos No voy a pillar el Red Que se lo pide el saco Que también le viene bien Y yo pues lo tengo ¿Sabes? Tengo Ah, pídatelo tú Pídatelo tú Pídatelo, pídatelo Amigo Que te va a venir bien a ti también Pum Esto es free farm Como una casa Ven aquí Sí, virija Que tengo el Red Se acabó Pues aquí ya Hemos perdido la partida A ver Es lo que hay Le acabo de dar Mira Se acabó Free win Bueno Que bueno Interesante, coño Dame esto Fervor Puto exhaust Buena, buena Ah, que aunque le ha dado Eso era la La carta azul ¿Cómo va la Nibia? 3-3 No va mal Nanananananana Mira, ¿qué ha pasado? Has quedado tonta, niña Espabila No sé De todas formas Me están pegando unos lagazos Unas cosas más raras No sé si será el server O qué pasa Dale a full Lo que es a full Coño Vamos a pusear Ah, no Que es a Nibia Que te meto, eh Que te meto Como si Pin Metele, metele Metele a full Róbalo el gordo Lo siento Las esposas de Peluche Las tengo en casa Como chupa manala esta, eh Como te pongas a spamear Jeje No, saco, amigo No Jeje La buena copia Pum, bofetón Le quitamos el huevo Amigo, saco No, 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 no Bu, 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 bu Que la liamos, que la liamos Que la liamos Ya nos estamos flipando, eh Mírala así, mira En bot Free farm Soy como el viento Bueno, 16-6 Vamos bastante por encima, eh Y creo que estamos ganando Todas las líneas Joder, me parece tan extraño esto Míralo todas ¿Dónde vas? En verdad Qué arte, coño ¿Cómo va la Sivir? ¿De farmeo? Bueno La pobre, pues La hemos puesto hasta arriba No tiene más El buen Vladdy, eh Esto ya está lleno Pues nada Yo haciendo la ruta del bacalao Y pin y pan Y al rico farm Ya está bien Caliente, caliente Sí, sí que tiene war Si se ha pirado Es porque tiene war Que no te cojan A pusear, gente A pusear Pus, pus, pus ¿Cómo está la torre? ¿Sin tocar, hola? Pues nada Ah, sí, 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 sí Mira cómo está Está en la mierda Go, 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 go Dragon, gente Drag Uy Vaya hostia Le he dado, eh Se muere Torre, 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 torre Torre, torre Torre y dragón Torre y dragón Dragón, gente Dragón No sin antes Bot Madreña Me estoy hinchando A farmeo, eh Estoy pillando Todas las líneas Ahí cuando las pusean Y tal Es lo que hay El gordete, el gordete El gordete Ahí está Yo me voy a hinchar Y luego la tinfa Y ya verás Somanta hostias Voy, 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 voy Viene el Sen A robarnos, eh Que no tenemos enmite Que no tenemos enmite ¿Quién se lo ha llevado a ellos? Que buena, que buena No, 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 no Que cagada de ulti Que he tirado En medio de todo el mundo Como un retarde Que nos remontan, eh Ojo Que nos remontan Nos remontan Que nos remontan Ojo El tema Que Riven Se la tiene que hacer Un pelintanque Nos han quitado Un dragón Y nos han matado A todos, eh Mucho ojo con eso ¿Están extraqueando armadura? No Todavía no Pero lo harán Tengo las herramientas Necesarias Sí que nos remontan, eh Oh no Ahí han pillado un dragón Pero riquísimo Vaya Ojo que me quieren quitar Mi red Por poco Vaya Yo lo hice mal Quiero decir El ulti ese Me mataron Por tirar el ulti ahí Sabes En plan Ven aquí estoy yo La reina De la fiesta Me comió un mojón No volverá a pasar Soy una máquina de matar Pero vamos Que puedes flipar Tengo que destruir al Sen Que se pone siempre ahí El primero Dale, dale, dale A full La full La full La full La estoy liando Madre mía Dios Que no coño Que no queríamos su render Ya vamos a jugar en serio Nada La estoy liando La estoy liando Con la tontería ya Mira He perdido ya cargas Y de todo Ultilux Para bajarles ahí la vida Ahí matarle Matarle Destrucción 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 Buena Mira, mira, mira Como destrozo No quedará 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 Bien Ya Bum Lo siento Las esposas de Felipe Las tengo Venga Ya está Recuperaos Y otra vez el Red Para padre No creo que esté el Red Así está Que se lo pille Yo lo acabo de pillar Voy a comprar Voy a comprar O no O todavía no Buena 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 Esa Buena Gana Me curo Me curo full Mira, mira Mira que destrucción Fuá Ah, coño Destrucción al máximo Guau, dice Guau, guau, guau Llave sin rango Dice Madre mía El buen rango de Caid Mira este Mira este No le mato No le mato No le mato Sí Sí le mato Sí Aquí flipándome Como me gusta La verdad es que no veas Hemos ganado todas las líneas Nos hemos llevado Ah no Ellos se han llevado un dragón también Es lo que siempre digo En el tema de los life y tal Me mola fliparme Me meto a la torre Me matan Yo que sé Quiero decir Si es que es una partida Para echar el rato ¿Sabes? No estoy aquí jugándome Una mierda Lógicamente Si fuese otra cosa Pues ahí no me meto Pero mola Coño Los flipamientos Estáis ahí Venga coño Toma Ñam Como lo habéis comido Con patatitas Si queréis venir Comeros la trampa Venga Cométela Cométela Vladimir Madre mía Que somanta de hostias Colega Le pilla Le pilla Muro Bueno Tengo el red No te escapa Ni con alas Pero ni con alas Vaya Venga Venga Ala Somos destructor Aquí todos Se están cargando A todo el mundo Te pillan Te pillan Te pillan Mira, mira, mira Que somantado Hostia Pum, pum, pum 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 400 400 400 Ah, cabrón Buena Y aquí es que los coso, eh Que se meten Que se meten Ahí hasta la cocina ¿Ahora? Pues venga Vamos ahí Que mata Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Ni tenina Sobre mis alas Me voy ¿A dónde te vas a ir? Ya hemos ganado Nada como una buena persecución Eh, farm, 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 farm Go, 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 go Caliente, caliente Le saco el doble Ahora sí, diré Pero el doble literal Que no veas Es muchísimo Lo que le saco Como esté el red Ya doble buffo Lo que falta Venga, coño Doble buffo Y se come la trampa Y todo Madre mía Que palizón Y no tengo el filo ¿Sabes? Que tengo la pasta Pero ahora me lo pillo No me hace falta Ni usarme el ángel De momento ¿Para qué? ¡Ay, cómo me lo he esquivado! ¡Ju, ju! Me da buena esquivando Cuidarte, coño Un filo aquí de risas ¿Sabes? El ángel Cuanto pueda Lo tengo ya casi ¿Quieres espabilar? Que me hago el balón solo, eh ¡Va, va, 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 va! Mira el otro ahí Puseando a full ¡Pum! 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 ¿Habéis visto, no? Esto es una fiesta ¡Es una fiesta! Vamos a investigar ¡Qué buena! Mira, mira, mira ¡700, 700, 700, 700! ¡Venga, coño! Mira, mira, me la cargo la fuente ¡Aaah! ¡Hasta la cocina, hasta la cocina! ¡Je, je, je! ¡Aaah! ¡Gigi! Pues, Gigi ¡Gigi! ¡Gigi!